La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Mi gente, esta noche es una noche de emociones y de sorpresa. Estoy compartiendo con mi maestro de ayer y ha sido algo inolvidable. Pero aprovechando que esta noche se salta un reconocimiento para Imael Quintana, de Marcos y de Ponto y de todo Puerto Rico, hay una persona que quiere decirle lo agradecido de que Imael esté todavía con nosotros y que le esté dando santa al mundo entero. Y esa persona solamente se lo puede decir en la improvisación. Yo quiero llamar a entre todos ustedes con el aplauso que se merece al caballero de la santa, Wilberto Santa Rosa. Y ahí te lo veo, Imael Quintana, el homenaje de Dorito. Wilberto Santa Rosa. Buenas noches, te encantó, un seño de corazón. Buenas noches, te encantó, un seño de corazón. Yo aprovecho esta ocasión para abrirme en este coro, así que no me dejen solo cuando la razón soy un pina. Así que no me dejen solo cuando la razón soy un pina para los cantantes. Que ha dedicado su vida a dar con mucha alegría y también su inspiración. Sonero de corazón, bolerista de lo bueno. Sonero de corazón, bolerista de lo bueno. Y todo lo que cantamos, de una manera o de otra, de Imael aprendimos cómo llevar un pregón. Ay, Imael, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí, Imael, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Te sigo en todo el cariño de tu pueblo y tu país. Vámonos para el monte cantante. Y ahora la voy a cambiar. Vámonos para el monte cantante. Y yo la voy a cambiar. Te digo, vámonos para José. Que Imael le va a cantar. Vámonos para José. Que Imael le va a cantar. Y ahora con José. Yo quiero que aplauda con ganas. Por sueño de este puñeta, yo quiero que aplauda con ganas. A laầy, ahora con genial, y ahí la limiting, cada catastro. Vámonos para José. Vámonos para Wander commissioner. Vámonos para José. Muchos como desayas a caja. Vámonos para los muros del moradio. Tu caballante. Vámonos para los tiempales del tanto. Ya siente la patrota. Vamos a ser un себе. Un verdadero mejor amigo. Vámonos para los Oraos del siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!